En la carrera segunda con calle 10 del barrio del centro en el corregimiento de Casacará, en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, personal de modelo nacional de vigilancia comunitario por cuadrantes de la Policía Nacional, logró la captura por orden judicial de un hombre quien le figura una orden de captura por Interpol con circular azul. Fui identificado como Angelo José Reyes Garcías, de 29 años, quien estaba siendo requerido por la Fiscalía número 108 seccional de la Ciudad de Medellín por el delito de organización, asociación o grupo delictivo y estafa. Es de anotar que Reyes Garcías tiene 17 procesos pendientes con la justicia. Por lo anterior, se le hace saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde deberá responder por los delitos antes mencionados. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.